Cuando busques al Señor, por enciérrate en tu aposento Y tienes su llegada, en su gloria celestial, para ayudarle a mi gran rey Yo te invito a creerles en su palabra Y le dices, el Espíritu te llevará a la verdad Cuando busques al Señor, por enciérrate en tu aposento Y tienes su llegada, en su gloria celestial, para ayudarle a mi gran rey Yo te invito a creerles en su palabra Y le dices, el Espíritu te llevará a la verdad Y tienes su llegada, en su gloria celestial Y tienes su llegada, en su gloria celestial Y tienes su llegada, en su gloria celestial, para ayudarle a mi gran rey ¡Gracias! gym ¡Gracias!